Un aparatoso accidente se registró la mañana de este miércoles en la carretera Saltillo-Torreón, el cual dejó múltiples pérdidas materiales y generó la movilización de autoridades y cuerpos de auxilio. El percance se presentó alrededor de las 8.30 horas y tuvo lugar en el kilómetro 30, cerca del ejido Puebla, siendo protagonizado por el conductor de una Ford F-150 que remolcaba a un vehículo Pontiac. El hombre aseguró que al viajar con dirección hacia la laguna, perdió el control del volante al pasar una curva a exceso de velocidad, por lo que la pick-up giró y saltó la barrera metálica de contención. En tanto, el automóvil que era jalado por la camioneta salió proyectado varios metros y terminó fuera del camino, resultando ambos con daños considerables. Luego de que lo anterior fue reportado al Sistema de Emergencias 911, paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y le realizaron una valoración al conductor y a su acompañante, determinando que ambos resultaron ilesos. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de lo ocurrido y solicitaron que una grúa llevara a cabo el levantamiento de ambos vehículos, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.